Bien, 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 bien Bien, bien, en este Bien, en este Bien, en este Bien, en este Bien Bien, en este Y los hijos mía Common Me creo que tengo que regresar los momentos a aclarar algunos puntos Sobre el libre albedrío y el control mental que se ejerce sobre todos sus títulos El libre albedrío se basa en la idea de que el ser humano pueda y deba Lleva a cabo todas las acciones y actividades que lo lleven a un desarrollo supremo Y convertirse así, en el super hombre Así es, señoras y señores ¡Marracatónche! Parece que todos son una sarta de papanatas Y no aprenden las lecciones que Luis les da Recuerden que a fin de cuentas Simplemente soy Un muñeco de trampos sin brazos He aquí la muestra de cómo Juan Zabaleta ejerce su control mental Que yo le propino diariamente En actividades dignas de él Para convertirlo en un seri-dios En un super hombre ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Elega! ¡Elega! ¡Elega!